Y esto es un alcornoque, que es uno de los árboles más comunes aquí en la provincia de Huelva, porque hay muchas de esas. Entonces, de aquí sale el corcho de las botellas de vino y todas las cosas que salgan de corcho. Le quitan el corcho una vez al año, a este nunca se lo han quitado porque este está en nuestro campo, le quitan el corcho y se queda todo el tronco de un color naranja. Primero rojo, luego naranja y luego marrón. Y luego le vuelve a salir el corcho, por eso se lo quitan, porque no le hacen daño al árbol. Y de aquí también salen bellotas, que no se suelen comer porque están amargas. Aquí vemos un ejemplo de una bellota. Las bellotas del cornoque no están nada ricas, no son como las de otros árboles. Aquí hay otro ejemplo. Y esto es hierbabuena. Esto también, si te coges una hoja y la masticas, sabe igual que un chicle de menta. Bueno, mejor, más intenso. Seguramente que no sabíais que se podía masticar una hoja de... Pero en los libros de plantas siempre dicen que es muy bueno para el aliento fresco y todo eso. Es picantito, como un chicle de menta. La hierbabuena es de la familia de la menta. Y aquí en Huelva hay mucha costumbre de echársela al cocido o al puchero. ¿Y para qué más sirve la hierbabuena, Ale? La hierbabuena también sirve para echársela al té. Sí, porque los moros cuando hacen su té le echan hierbabuena. Le echan mucho azúcar y le echan hierbabuena. Y lo preparan así. Y esto es pimpinela silvestre, que en primavera tiene unas florecitas chicas y rojas muy bonitas. Entonces, esta planta también se usa en algunos sitios como condimento, que se le echa a las comidas. Incluso se puede comprar para cultivarla, porque yo la he tenido en un paquete de semillas que compré variado de plantas aromáticas y venía la pimpinela silvestre. Esta planta, que se ve muy poco porque cada vez está más nublado y puede que llueva, es torbisco. Entonces, esta planta antiguamente se usaba para hacer cuerdas. Si tú coges una rama y la pelas, con eso haces unas tiras que son durísimas y que no se rompen. Y que antiguamente la usaban como cuerdas. Pero creo que se ve muy mal porque está muy nublado y no se ve bien la planta. Pero normalmente tiene unas flores grandes, blancas, de cinco pétalos, que si nada más que tocas la rama se le caen los pétalos corriendo. Hay algunas variedades que tienen cinco manchitas marrones, la flor y otras no lo tienen. Y esta es la famosa jara. Normalmente, si tocas las hojas están un poco pegajosas. Aunque en esta época del año no tanto. Y esto es una jara que ahora mismo no tiene flores. Tiene las casulitas de las semillas, pero ahora mismo no tiene flores. Porque es otoño. Esto es nuestro huerto medicinal de plantas aromáticas y medicinales. ¿Verdad? ¿Quieres comentar algo sobre el huerto medicinal? Bueno, hay un bicho. Entonces, esto es romero. Tenemos romero. Muchas plantas han secado porque la primavera pasada llovió mucho. Romero. Aquí hay una planta seca, que creo que era mejor ana. Otra mejor ana seca. Este es el tomillo de las aceitunas. Esto es hierba luisa. ¿Esas plantas son medicinales? No, esas no. ¿Son cultivas? Aquí hay un madroño. Tomillo. Hay una pobre salvia que está sufriendo las lluvias y la humedad. ¿Esto puede ser aloe vera? Creo que sí. Aquí hay un tomillo. Tomillo. Normal y corriente, del que usamos en las infusiones para el resfriado. Tomillo. Pues eso, este es el tomillo que usamos en las infusiones para el resfriado. Y ya no hay muchas más plantas, aunque antes había muchas porque ha habido mucha humedad y se han muerto. Y ahora podemos hacer un documental. Aquí hay otro tomillito pequeño. ¿Dónde? Pero antes había muchas plantas. Había mejor ana, había orégano, había hierbanieta, bueno, calamento. Y había muchas plantas, había manzanilla y había muchas cosas, pero ya se han secado casi todas. Una tabla esa para entrar. Setas. ¿Por qué es otoño? Yo creo que sé dónde hay una seta rota que rompí yo. ¿Quieres verlas? Bueno, y ahora queríamos decir que en esta época del año no hay muchas plantas. Porque es otoño todavía y ya viene el invierno y entonces pues es la época muerta del año y hay muy pocas plantas. Hasta que no llegue otra vez la primavera no habrá más plantas en el campo, ¿verdad? Dice que sí. Y entonces hemos podido grabar muy poquitas plantas, las que hay ahora mismo. Si fuera primavera hubiéramos podido grabar cientos de plantas silvestres. Así que hasta. ¿Y cuántas han grabado? Pues pocas. ¿Muchas? Pocas. Muchas. Pocas. Muchas. Bueno, hasta pronto. Pocas. 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 Pocas.